bueno este vídeo lo estoy haciendo hasta la segunda parte del vídeo que habéis visto antes que era el unboxing de la surbook y bueno a ver cómo lo explico no me quedé conforme nunca me quedo conforme con que las cosas no funcionen así de primera la decepción que tuve cuando las empaquetes que ya lo habéis visto si habéis visto el otro vídeo porque me lancé directamente a probar programas como blender o krita y no funcionaban era por dos razones y es lo primero que quiero deciros en este vídeo muy importante para que esta tablet funcione bien que funciona bien y la pantalla es muy buena la pantalla es muy chula tiene un brillo muy bueno y tiene aquí está ahora mismo por ejemplo esto está puesto al 75% de brillo veis que sería 100% 0 25 50 75 está muy bien en las condiciones lumínicas que tengo yo que ahora mismo que es de día y tal vale bueno y es que es muy importante es que es fundamental que instaleis primero el driver del táctil vale que lo modificaron y hay que instalarlo porque si no no funciona el teclado cuando estamos intentando aquí acceder tiene toques falsos y no funcionaba bien sin embargo ahora funciona bien aquí es que no le ha dado bien porque bueno no le daba ahora funciona bien vale y el táctil es bueno y es adecuado cuando le instala el driver pero que pasaba con blender que me pasó con blender que si os diste cuenta lo primero que hace windows cuando se conecta es que se actualiza y yo di por sentado porque a unas cuantas cosas por sentada y no se debe nunca que dentro de ese paquete de actualizaciones se incluye el último driver de la gráfica que de hecho lo primero que se debe actualizar para que funcione todo el sistema bien porque windows un sistema gráfico pero sin embargo no era así cuál era el resultado pues que blender por ejemplo que era uno de los programas que yo quiero utilizar que utilizaré no funcionaba bien no aparecía en los menús correctamente instale el driver y funciona bien funciona muy bien para lo que está tablet siempre con la precaución de decir que estamos en un sistema que es portátil que tiene un procesador que es muy básico y una gráfica hiper básica pero bueno para lo que el sistema funciona y si no vamos a detectar grandes escenas aquí en 3d y eso pero ahora el programa y puede hacer algún modelado puede explicar cosas que para lo que yo quiero utilizarlo por si tiene que dar alguna clase explicar algunas cosas y lo puedo abrir que no es poco vale o sea eso solucionado entonces lo primero para mí lo primero que tienes que hacer tanto esta quizá la de 12,3 pulgadas como la surbook mini que me parece a mí que es un modelo muy bueno también porque aunque es de 10 pulgadas la pantalla de 1080 y eso creo que puede ir muy bien el interior exactamente el mismo el mismo el mismo solo que tiene dos gigas menos de ram esta tiene 6 la otra tiene 4 pero yo estoy convencido de que si yo hubiese visto la surbook mini antes de comprar esta quizá me hubiera encantado por eso porque aunque la pantalla un poquito más pequeña la pantalla laminada que incluso tiene mejor visualización que ésta si cabe y yo creo que la mini va a tirar muy bien y las especificaciones son muy buenas lo demás es lo mismo el cuerpo de aluminio de aluminio el stand o sea que la mini la veo una compra muy buena os he dejado un link de las dos esta ahora mismo está en producción o no sé si directamente la han dejado de fabricar no lo sé porque quizá hubiera decidido que se va a centrar en la core book que es su nuevo lanzamiento saldrá por allá por marzo si es que si es que termina el crowdfunding y todo va bien y está de momento no se puede comprar está la mini vale pues lo que decía que no me quiero enrollar mucho que luego me salen los vídeos de varias horas y éste tiene pinta porque en éste lo que voy a hacer hablar de todo el software que probar así que puede que puede interesaros vale aquí tengo que lo organizado así por icono toda la parte de dibujo que a mí especialmente me interesa y he hecho una review ahí de todos los programas que se me ha ocurrido ha habido y por haber y me gustaría que fuera también un vídeo que le pueda servir a alguien en general que quiere dibujar vale con cualquier tabla de ésta que tengo alumnos también y saludo desde aquí a mi alumno por supuesto y una parte de software de música por ejemplo de modelado y edición de vídeo y luego juego no bueno porque la gestión lo que es cuestiones de gestión lo hace bien tú puedes abrir tu navegador puede abrir el word ese eso ningún tipo de problema lo lleva súper bien y una tabla que para eso funciona muy bien vale con el teclado el teclado es muy cómodo para escribir va retroiluminado aquí es que ahora mismo lo tengo encendido pero de días que no se aprecia mucho pero bueno y si tiene el stylus pues mejor porque puedes también manejarte con la resolución que una cosa que a priori yo decía que no sigo pensando lo mismo que ya veréis que algunos programas pues no son usables pero eso es cosa de windows vamos es una cosa de windows pues con el stylus se manejan más o menos vale y como decía retomo muy importante que instaleis a mí me ha funcionado bien este driver booster driver booster 5 vale es un programita que lo que se encarga de revisar que todos los drivers estén actualizados a la última versión y por supuesto el de intel vale este de intel que todo lo que te hace es que te busca los controladores de lo nuevo y te lo mantiene actualizado porque como me di cuenta que era tan importantísimo porque a mí me causa esa frustración el que no viniera directamente pues con esto te evita esas frustraciones vale y bueno esta es la introducción bueno como digo el vídeo puede que salga un poco largo no lo sé si tendré que hacer mucha edición o no voy a comenzar con los programas de dibujo que era un poco lo que a mí me llamaba la atención de esta de esta tablet no la posibilidad de que no fuera sólo una tablet de gestión sino poder hacer algunas cosas más vale por eso también el hecho de tener windows entonces vamos a hacer lo que voy a empezar es con los programas digamos digamos de más usabilidad a menos usabilidad vale de los que yo he probado que habrá infinitos más pero he probado todos los que se me ocurrió así los que he encontrado los que indaga por internet etcétera en algunas son versiones de prueba otros son gratuitos que están muy bien y por eso tengo que hacer el vídeo rápido porque si no se me acaban las pruebas y luego no lo voy a usar en realidad todo si yo lo que necesitaba era un programa que uno o dos con los que poder manejarme bien para hacer mis sketches y poder dibujar y hacer algunas ediciones vale al grano empezamos lo he ordenado si os dais cuenta aquí tenemos digamos de mayor usabilidad a menos hacia abajo vale los que más que por fortuna son varios los que más o menos se defienden y luego hacia abajo hay algunos que son usables pero son muy particulares y lo iremos viendo vale comenzamos el que a mí me de los que más me ha gustado así el art rage que lo he probado empezamos con el art rage por ejemplo lo voy a abrir en la versión 5 como veis en demo 64 bits y ya está un programa que tiene varios años yo antes era gratuito totalmente empezó como una versión gratuita y bueno yo tengo que tener mucha precaución con mi stylus porque ya habéis visto en el vídeo que tuve que desgastarlo un poco tu sufrí problemas con la con el style o con la resistencia de la del protector que me venía y bueno a mí de momento chui no me han comunicado nada no se parece ser que van lentos o que directamente pasan de decir nada no lo sé en el foro que hay gente bueno en el canal de telegram pues la gente intenta ser positiva e intenta ayudar pero claro o sea yo muestro mis quejas lógicamente también digo las partes buenas y no quiero que se quede la impresión de que esto es un fin que la verdad que el día que saqué fue muy frustrante al final yo decía bueno esto no voy a poder hacer nada con ella bueno ya está de sabio a rectificar estoy intentando sacarle rendimiento y ver lo que puedo aprovechar de esta tabla que por otra parte pues está bastante bien de acuerdo bueno con mis precauciones ahora el problema que tengo es que no me atrevo a apretar nada porque bueno porque creo que se raye de nuevo en fin funciona funciona el palm rejection funciona bien vale en el momento que ella detecta si veis a bastante altura detecta ya que está el lápiz cerca ya podemos apoyar la mano y eso es muy bueno para poder dibujar con más comodidad que en realidad luego pensando digo bueno eso eso lo que provoca es que tengas la mitad de la tablet solamente de superficie útil porque la otra mitad la tienes ocupada por tu mano bueno yo estoy dibujando en el apple en el ipad que tengo con un lapicito y no tiene palm rejection porque es un ipad muy activo y no me ha pasado nada es decir dibujar a mano alzada aquí por ejemplo venga el lápiz no aquí veis veis funciona muy bien funcionado perfectamente puedo apretar más vale nos vamos a hartar de hacer cap heads que es un personaje que me ha hecho muchas gracias y es muy es muy bueno para hacer estas pruebas hoy aquí se ha ido es muy bueno para hacer las pruebas porque bueno porque muy redondito y vemos qué velocidad tiene el seguimiento y tal y cual esto me lleva directamente a que una de las pruebas que le hago todos los programas es el zoom es muy importante para mí cuando estoy dibujando poder moverme con soltura hacer zoom arriba y abajo y girando porque claro así es como si tuviera un papel de verdad que lo va girando y te va haciendo mucho más cómodo poder hacer las curvas en este caso y ya está aquí veis voy a ir rapidito porque como son muchos programas y no nos vamos aquí veis un poco la bueno lo que pueda decir quizá no más o menos un cap head ahí ya está se pueden probar no sé tiene otra aquí el rodillo bueno ya voy a empezar a undo 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 aquí el pincel también muy bien funciona muy suelto vale funciona muy suelto es un programa que está bastante bien hecho optimizado me refiero porque hay otros que a lo mejor oye funcionan bien en otras máquinas pero yo estoy probando ésta y como ya digo esto va a querer decir que muy probablemente funcione muy bien en otras máquinas también con más potencia porque si funciona en ésta que no se caracteriza por ser digamos la más potente del mundo pues pues puede ir muy bien en otras podemos crear capas en fin ya la idiosincrasia de cada uno vale sobre todo esto la usabilidad el aerógrafo se puede hacer cambiamos los colores fin muy bien muy aprovechable en fin funciona es usable con esto ya con esto ya vamos feliz feliz con perdiz vale genial bueno el que anunciaban en la página web en la información de venta de la surbook como usable es por supuesto los programas que son compatibles con tinta de microsoft vamos y este programa pero este programa es lo que decía yo un programa muy básico muy básico no se puede girar nada no te puedes mover así que sí que soporta perfectamente la presión soporta perfectamente la presión aquí está haciendo pruebas eso también notamos interesante de las diagonales a ver el libro y que hace lo veis que va temblando cuando vamos muy despacito lo hace mejor lo hace bien 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 también depende un poco del pulso de cada uno vale la diagonal el problema que tienen todos estos sistemas de dibujo al parecer es que no lleva muy bien y al parecer estaba haciendo averiguación y al parecer de la surface es poco menos que lo mismo o peor de hecho lo que hacen es que ponen alguna regla se verá por aquí y prueban hacer una diagonal entonces ahí veis cómo va curvándose bueno ahí lo ha hecho bastante bien en el momento que cojo velocidad yo no nota especialmente vaya como no voy a hacer dibujo técnico pues no me no me preocupa a mí siempre se nota a lo mejor cuando intenta hacer una circunferencia y no puedes pero aquí funciona perfectamente aquí yo vamos en este caso no tengo pega funciona funciona tengo pega de que programa muy limitado y pensaba que me iba a tener que quedar restringido a este programa entonces eso me causaba mucha frustración pero bueno por fortuna como no voy a tener que quedar aquí aquí veis que se puede hacer perfectamente se puede dibujar responde muy bien aquí otro cap head aquí con su piernecita vale falta aquí bueno aquí le he puesto dos asas en realidad tiene una su fajita ahí arriba y le he puesto dos rejillas una especie de cap head este funciona bien vale es el que trae por defecto windows y es compatible con él perfectamente y como decía el que anunciaban ellos el clip estudio que un programa muy bueno y está súper bien optimizado funciona en un montón de plataformas y además está súper bien optimizado se están descargando tiene un montón de assets y de cosas que se descargan para hacer tipo de pinceles tienen vamos a una barbaridad es de pago eso sí no es muy caro hay ofertas que yo estoy intentando a ver si puedo comprarlo en un black friday o de estos algún ciber monday algún sitio de esto y hacen oferta y no es tampoco un programa caro esto creo que estará por aquí que siempre se me queda aquí debajo voy a poner por ejemplo la versión de ilustrador que un poco lo que me interesa a mí pero hay muchos amigos que lo utilizan para hacer cómic vamos el programa de base se han cambiado un montón de gente a utilizarlo directamente porque el programa base muy bien aquí está bueno no he dicho antes al principio que estoy utilizando la resolución nativa de la tablet vale tenemos una pantalla 2k que eso pues quieras que no está muy bien yo lo que quiero utilizar la tablet al máximo que pueda aquí veis la pega que le veo yo al clip estudio es este nivel de interactividad con la página que no es tan fino tan fino como el que hemos visto anteriormente por ejemplo vale pero luego lo que es el dibujo perfecto el dibujo va que tengo que poner lápiz el viejo truco bueno que veis no estoy poniendo en general en los programas que lo permiten estoy utilizando una una página en a4 a 300 o 600 dpi es decir lo que sería un trabajo real no un dibujito pequeño de 300 y pico vale entonces aquí veis funciona perfectamente reconoce la presión 2024 niveles aquí claro es que si me descuido se mueve porque tengo que tener lápiz cerca para que detecte que lo tiene pero ya veis funciona muy bien vaya para lo que lo que yo le voy a exigir que era eliminar windows no descartar así que digo como digo un poquito más de fluidez a la hora de hacer el zoom con las manos me gustaría mucho más pero bueno en fin lo que estamos hablando que aquí tenemos un tipo de pinceles especiales que ya veis perfectamente se puede hacer más suave muy suave más fuerte no me quiero no quiero apretar estoy con la neura de que se me raye aquí tenemos los colores la paleta de colores si funciona funciona muy bien esto si es usable vale esto interactivo es usable y la gracia es que tiene un mini estudio portátil que puedes poner a dibujar a hacer tu sketch en un momento dado súper bien así es que no voy a insistir mucho más porque ya veis que funciona bien la interfaz muy importante en este programa se ve muy bien se ve muy bien a la resolución que estamos fijaros tengo un lienzo de 2480 x 3508 píxel a 300 puntos es decir que ya está bien es una medida que pueda dar para una impresión perfectamente pero bueno en el caso de que quisiéramos imprimir que no es mi caso yo quiero hacer sketch y probar y ya está pero yo quería ver a personajes characters poses esta es una cosa muy graciosa que tiene el programa y creo que vea ahí un poco la interactividad para que no nos llame más engaños es decir cuando chuby dice que se puede utilizar sin ningún tipo de problema bueno hay partes que si el dibujo funciona muy bien pero las poses por ejemplo si yo me voy aquí a alguien de pie este chico por ejemplo lo arrastró aquí se lo está pensando aquí lo tenemos claro a ver cómo lo muevo porque ahora empieza a costarle en fin tener en cuenta que esto esto es mucha tela esto mucha carga va a un procesador pero bueno aquí podemos ir cambiando la pose si es que me deja ahora lo veis no pero bueno en fin sorprendentemente bien quizá podemos cambiar la pose lo podemos meter en otra capa que nos sirva de referencia para para hacer un dibujo encima una cosa muy graciosa que tiene el programa aquí no es como digo el sitio más ya lo veis no que le cuesta respirar pero oye no está un poco desesperante si no es que te vayas podemos cambiar la pose le vamos tirando y vamos tenemos nuestro maniquí de pose lo cual es chulísimo 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 para dibujar vale súper recomendable esto me imagino que tendremos una capa aquí tenemos una capa que podemos esconder podemos ver podemos hacer que sea visible podemos poner el papel encima empezar a dibujar encima chulísimo un programa vamos alucinante yo cuanto más lo voy conociendo que conozco relativamente poco pero conforme lo conozco me encanta y funciona de acuerdo así es que tenemos nuestra paleta de colores y no voy a entrar en profundidad en cada uno de los programas porque ya digo no los conozco tengo que aprenderlos pero es la usabilidad en la tablet lo que a mí me interesa en esta radio de acuerdo pues paso al siguiente bueno vamos aquí a la joya de la corona mischief es un programa alucinante yo había tenido noticias hace tiempo sobre él pero hasta que no te pone y lo utiliza si os dais cuenta es súper simple más escueto la interfaz y más austera no puede ser pero tiene la particularidad de que tenemos un lienzo infinito es decir podemos dibujar y dibujar y hacer zoom prácticamente infinito y alejando prácticamente infinito y eso es chulísimo chulísimo porque se convierte en un cuaderno de apuntes absolutamente alucinante y luego además que funciona muy bien y además funciona muy bien en la tablet esta veis tenemos interactividad es decir no tenemos la no tenemos la así que digamos decir la significa para los que no lo sepan que el el puntero va por un sitio y él y él mejor dicho que el lápiz físico va por un sitio y el puntero va retardado lejos del puntero entonces nos tendríamos que acostumbrar a dibujar con ese retardo aquí si pulso el botón otra cosa muy chula también que me ha gustado las cosas cuando funciona hay que reconocerla los botones eso por ejemplo no lo tiene el apple pensó yo es una cosa que está muchísimo menos cuando apenas de las cosas la hace bien y no sé por qué el apple pensó no llevo un botón dicen están diciendo que para la nueva versión de este año 2018 que sí que lo van a sacar con botón bueno claro cuando la gente dice un montón por favor en fin porque claro tienes que andar con los menús tienes que andar tocando los menús cuando quiere hacer un dúo y de borrar pues tienes que andar con los menús sobre todo pensando en procreate el programa más el mejor programa que para dibujar sobre plataformas ellos para mí para mí para mí para mí humilde entender aquí puedo ir borrando bueno no me deja por ahí aquí y hace rápidamente veis este sí es interactivo también este programa sí que deja mover girar lo cual para mí es tiene muchísima tiene la utilidad es justa en realidad podemos poner transparente en la pantalla para calcar si tenemos alguna fotografía algo debajo podemos ir los colores yo estoy utilizando la versión gratuita la versión de pago que también es muy barata me parece que vale como 19 20 euros también es decir no son grandes cantidades de dinero pues ya te permite meter capas unas cuantas cosas aquí básicamente es que tenemos tres pinceles no sé si es la versión de pago quizás hay alguno más pero bueno tenemos el lápiz tenemos un entintado el lápiz aquí quiero borrar borrar no tengo que andar pulsando claro si quiero borrar mucho rato pues cojo mi lápiz me voy aquí tengo 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 la el miedo este de apretaje lo que me ha pasado cuando se ve rayó porque es que se ve que la punta por aquí arriba tiene algo que está mal entonces procuro cogerlo siempre pero bueno con todas mis precauciones vamos aquí vamos a hacer otro muñequito esto me gustan cada vez me sale de una manera diferente pero bueno así va viviendo un poco pues eso el nivel de interactividad que puede tener uno con la con la surbook que mira por donde al final me va a gustar y todo me está gustando trabajar con ella porque veo que puedo hacer cosas no porque vamos si el problema es que cuando uno llega y ves que no te salen las cosas de primera ya que ha hecho la inversión que ha estado tanto tiempo esperando para poder conseguirla que te abre un mundo de posibilidades de hacer cosas de tu trabajo presentar etcétera pues claro me vi súper frustrado diciendo ay mía madre mía pero bueno por fortuna eso ya ha pasado y aquí veis no y aquí veis no manita su bracito en fin tiene ya digo ahora se podría intentar podemos cuando tenga el programa comprado que yo creo que lo compraré pasa que hay unos cuantos que me han gustado mucho pero este de esos que resulta alucinante porque es que podemos irnos y no y no y no seguir dibujando podemos acercarnos 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 y seguir dibujando de una cosa va a parecido vamos me encantado me encantado el mischief vale aquí iríamos entintando también como podemos apoyar la mano podemos tener las dos manos encima interactuar con una y con otra pues y tenemos un rotulador y el rotulador es alucinante también fijaros a mí me encanta este me gusta mucho este rotulado uff es que pasa eso hombre a la grise me ha flipado me ha flipado me ha flipado vamos y veis podemos aquí interactuar es cierto que cuando lleva ya muchas 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 líneas se va saturando un poco ya ves como le va costando porque la línea lo que iba a comentar es que pasa algo le da a mover o algo así porque esto es mover esto es el zoom esto es dibujar ahora esto es borrar bueno sigo dibujando se puede hacer mezclar aquí que como digo la gracia por lo que funciona también este programa es porque el dibujo las líneas son vectores vale y al no tener bits qué le está pasando ah vale atención lo que estoy haciendo es que sin querer le estoy dando al trackpad que no me he acordado de desconectarlo porque por fortuna se puede desconectar con función barra especiadora se lo enciende aquí y ya no tengo problemas estaba aquí apoyado con la mano y le estaba dando extrañado que estaba corriendo aquí vale es bueno grabar estas cosas porque así se dan cuenta de por dónde pueden venir los fallos bueno este rotulador me parece precioso vamos cuando funciona bien así con la presión es alucinante podemos hacer sombreado aquí bueno ya veis que para sketching y para coger ideas rápidamente y vamos me parece fabuloso fabuloso chulísimo me encanta me encanta me encanta me encanta porque puedo hacer lo que quiera hacer vale mischief a más half este muy súper recomendable vaya porque además si funciona bien aquí que como digo está muy limitadillo la cosa funcionará bien en casi cualquier ordenador y casi casi cualquier estable medianamente vale bueno cierro quiere guardar los cambios venga voy a guardarlo pues venga cerrado siguiente que hay muchas cosas que que ver el famosísimo sketchable este se supone que está preparado incluso para la ruleta esta que venden con su surface estudio me parece que se llama algo así y es un programa que también viene una versión gratuita y una versión de pago aquí veis que rápidamente abre para que para anunciar todas sus cosas las ventajas de las características premium funciona como una especie de libreta de apuntes también veis ese vídeo tiene como su especie de libreta de apuntes se abre y tal y bueno aquí tengo yo ya algunos dibujos ya que he hecho para que veáis bueno la interacción con lo primero interacción con el canvas no con el lienzo bastante bien yo creo que utilizará opengl aceleración de algún tipo seguro vamos aceleración gráfica cosas que tiene bueno este programa el caso es que a mí me ha funcionado a veces mejor y a veces peor no os puedo decir muy bien por qué porque he probado a ver abrirlo a otras resoluciones abrirlo tiene la ventaja de que podemos ponerlo a full screen así por lo cual tendríamos perfectamente podemos incluso esconder todo todo tendríamos todo pantalla todo para dibujar y aquí ya pero ya si os dais cuenta ya veis lo que me refiero del lag lo veis veis que va como un poquito tarde esto ya no esto ya aquí ya esto no esto no mola no puedo decir por qué ha habido veces que lo no sé si a cabo del rato se llena la memoria se satura algo en la gráfica no lo sé pero ya veis dando cuenta verdad es decir se puede dibujar poderse se puede porque pero es como que te que te dicen no espérate espérate vamos a un ritmo más más lentito vamos más tranquilos vale es como esta cara por ejemplo la hice ayer y estuve probando y llegó un momento en que iba bien es decir veis parece que depende un poco del tipo de dibujo que esté haciendo también pues bueno es más o menos utilizable pero no tiene la misma desde luego no tiene el mismo feeling que la otra bueno voy a hacer voy a poner otra hoja a ver si empezando de cero aquí veis no aquí todas las hojas que he hecho yo aquí llena un montón de hojas con garabatos vale es muy gracioso porque tienes tu libretito como de apuntes no sé si mencionaba alguien en el en el canal que lo tiene que le gusta un montón porque lo ha comprado pero que no consigue mmm no consigue cambiar la resolución de pantalla yo no he encontrado no sé si en la versión de pago se podrá en la de prueba desde luego no hay ni capas ni hay algunas opciones que que puede que sean interesantes no sé en fin yo estaba haciendo aquí pruebas y la verdad es que me he divertido un montón ahora veis por ejemplo ahora va mejor esto porque ahora va bien lo veis ahora funciona bien ahora no tiene este lag lo veis esto es lo que decía que empieza a dibujar y no tira mucho y luego de repente al cabo de un rato pues parece que se pone que dibuja y que el botón funciona también uno de los botones tenemos dos otra cosa que he encontrado es que echa un poco de menos es un menú de configuración del lápiz como por ejemplo sucede en Wacom eso estaría muy bien poder controlar un poquito la presión el fiscal driver fuera más completo yo comprendo que hombre Chubis no tiene un equipo de desarrollo gigantesco como puede tener Wacom pero bueno estaría muy bien o lo mismo los que no lo he encontrado hay algunas opciones por ahí de lápiz y tal pero aquí otro otro cap head y además que ya veréis una sorpresa después que no es ninguna sorpresa que lo tengo por ahí vaya que lo vamos a probar vale y este programa pues ya lo digo funciona bien a veces o al cabo de un rato incomprensiblemente no entiendo muy bien por qué venga vete a la libreta no quiero libreta quiero pasar para acá quiero página voy a empezar una nueva otra página vale me vengo aquí y aquí ahora funciona muy bien veis ahora funciona perfectamente perfectamente ahora va muy bien muy bien muy bien muy bien cuando se empieza a saturar un poco ya empieza a poner un poquito de de lagueo pero bueno no es una cosa que digamos sabes no es tampoco me asiento de hacer cap heads jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tenemos otra herramienta, mano a la goma, aquí hay como una especie de aerógrafo, también es sensible a la versión, por supuesto, un lápiz, el lápiz quizá a veces también algunas herramientas están más optimizadas porque no necesitan tanto redibujado o a veces, pues el lápiz, este lápiz es interactivo y me deja dibujar. Sí, este lápiz, por ejemplo, sí se puede utilizar. Mira, he hecho aquí una lupa. ¿Qué tenemos más? Un rotulador. Este rotulador no me gusta tanto como el del Mischief, es como más tosco. Aquí tenemos un estilógrafo, bueno, que da una línea muy marcada, ¿no? Aquí, en fin, en general, sobre todo, mientras se puede interactuar con el zoom y moverse por el papel, para mí es como sistema de dibujo me parece adecuado. Y aquí tenemos también una especie de tinta, también interactiva. Aquí, sí, voy apelando más. Hacemos aquí unos chivis, unas caritas. En fin, se puede, se puede, funciona. ¿Vale? Funciona. Bueno, pues ya está, si solo se trata de eso, que si te venden una cosa, pues que no tengas que marearte pensando que has comprado o que has tirado el dinero porque le falta un driver, coño. Es que, vamos, en fin, no quiero volver al tema. Ahora, positividad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestros colores, ahora hay que disfrutar de disfrutar. Aquí tenemos un difumino, que es muy bueno, ¿fíjais? Este difumino sí me ha gustado, es bastante, bueno, es muy, quizá arrastra demasiado el color y no sé si tendrá algunas opciones por ahí, pero, en fin, se difumina muy bien. ¿Vale? Este es el de Sketchable, Sketchable. Muy bien también. Vamos a salir, cierro aquí. He hecho pruebas, he hecho pruebas a cambiar las resoluciones de la tablet. Y hay una pequeña mejora, pequeña, mejora en el rendimiento, ¿vale? Pero yo creo que no merece la pena porque, y además, es que no tiene mucho sentido porque si la gracia de la tablet es esta buena resolución que tiene, que la pantalla es un gustazo, un gustazo de resolución. Y yo lo del no laminado, la verdad es que ahora mismo no lo he hecho nada de menos, ¿eh? Supongo que habrá menos distancia aquí, los que vayan a comprar, los que vayan a comprar la Core Book, Core Book, pues, vais a tener más ventaja, incluso. Pues, es tanto mejor, pero yo ahora mismo, la verdad es que, mientras tenga interacción, perfecto. Así es que cierro, voy a parar y vamos a seguir con otro. Bueno, como estoy viendo que se está haciendo muy largo, lo que vamos a hacer es que voy a dividir el vídeo del análisis de los programas de dibujo en dos partes, ¿vale? Os emplazo que continuéis la segunda parte de este análisis. Venga, hasta pronto. Disfruta. Disfruta.